Muy buenas a todos amigos, soy BlackTL6 y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver la nueva actualización de Counter Strike 2 Que incluye nuevos mapas, que incluye atención, un nuevo sistema de clasificación y mucho más Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver todo lo nuevo Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Tengo muchísimo, muchísimo hype con las filtraciones que han llegado a Counter Strike 2 Pero primero vamos a ver las notas del parche Han quitado Wigman, han añadido Anubis al Deathmatch casual modo competitivo Han añadido Ancien al Deathmatch y modo casual Y por último han eliminado Overpass y Vértigo Además chicos y chicas, han enseñado las gallinas a nadar Luego lo veremos Ahora cuando dropeas un arma en el agua, salta pues, se salpica Y por último la interacción entre la granada y el agua ha sido mejorada La interacción de sonido Y por último han mejorado las animaciones Por ejemplo, de la cabeza cuando vas corriendo y te agachas Será más realista Y también chicos y chicas, cuando estás levantándote y agachándote La animación a la hora de andar también ha sido mejorada Vale, vamos a ver los mapas ¡Suscríbete al canal! Quiero que esta parte sea breve Porque lo que ha mejorado ha sido en cuanto a calidad gráfica Como estáis viendo, se ve todo mucho más bonito Se ve todo increíble Pero en el mapa de Ancien quiero prestarle un poquito de atención a varios detalles Porque ha habido bastante debate chicos y chicas Lo primero, con el tema de las sombras En Nukech ya se habló del tema Y en Ancien es como que se ha hecho más grande este problema ¿Qué problema hay con este mapa? Pues hay muchas zonas en las cuales hay luces Y tú cuando entras a ciertas zonas creas una sombra Entonces hay muchos momentos en los cuales el enemigo Sabes dónde está por la sombra Es jodido Ha habido gente que ha dicho Bueno, adáptate, ¿no? Si tú eres CT y ves al enemigo por la sombra Luego, cuando cambie este bando Te pasará a ti lo mismo Pero es que yo lo veo que no es justo, tío El tema de las sombras lo deberían de arreglar de alguna manera Porque da demasiada información Veremos cómo avanza chicos y chicas Pero le echaremos un vistazo a este tema, ¿vale? Y nada, estamos viendo la bomba de B Y bueno, el segundo tema Que quería llegar antes de... Bueno, quería llegar cuando pasase Pero lo voy a decir ya Es el tema del agua, ¿vale? Al parecer están habiendo bastante dropeos de FPS Cuando hay interacciones con el agua Y como sabéis, en este mapa, por ejemplo, de Ancien Hay una zona muy poblada de agua De hecho, la vamos a ver ahora Esto es brutal O sea, no me malinterpretéis Esto es increíble Pero el problema se genera cuando hay problemas de FPS En Anubis he visto clips En los cuales baja de 300 FPS a 60 Eso es una hostia monumental Por lo tanto, espero que se mejore de alguna manera El rendimiento en estas zonas Porque lo dicho Cuando salga para todo el mundo Esto debe de estar arreglado Así que nada, veremos chicos y chicas Aquí vemos cómo salpica cuando dropea el arma Pero lo dicho El mapa se ve increíble Ok, turno del mapa de Anubis Aquí lo tenemos En este... Voy a hablar mientras de ciertas cosas Y es que todo el mundo pensaba Que iba a salir Inferno Chicos y chicas Esta semana Supongo que no ha salido Inferno aún Porque es un remake ¿Qué significa? Como estáis viendo Anubis y Ancien Lo han mejorado visualmente Y los mapas son exactamente iguales Pero Inferno va a cambiar mucho De hecho Las filtraciones han visto como nuevos modelos De cosas que van a haber en Inferno Hay varias teorías Hay gente que dice que Inferno no ha salido Porque saldrá junto a Counter Strike 2 Yo la verdad que no me lo creo mucho Yo personalmente creo En mi opinión Y es que a finales de agosto Va a salir una beta pública Para todo el mundo del juego Y que en septiembre a finales Cuando se acabe el verano Como dicen ellos Saldrá el juego oficialmente Porque hay muchas cosas Que tienen que mejorar aún Y creo que no le está a tiempo O sea, creo literalmente Que no le está a tiempo ni de coña En arreglar problemas de rendimiento En ver cómo solucionar lo de los mapas Es que vais a ver la nueva tabla de clasificación Que va a haber Un nuevo sistema de rangos Como digo Falta para mí Desde mi punto de vista Muchas cosas que hacer Y yo lo que haría es Beta pública Que se saquen más fallos Que el juego salga pulido Para que cuando salga ya oficialmente Sea un juego Totalmente Finiquitado Que esté perfecto Y lo dicho chicos Voy a avanzar un poquito Para que veáis también La bomba de B Así tenéis un vistazo A todas las zonas del mapa Pero Lo dicho Vale, esperad un momento Aquí tenemos la bomba de B Visualmente se ven ambos mapas espectaculares Vale, se ven muy muy top Como digo Tengo muchísimas ganas de jugarlo Aún no tengo beta Por lo tanto No os puedo traer gameplay de momento Pido disculpas Ok Vamos a lo importante Gallinas que nadan Aquí lo estáis viendo Las gallinas ahora podrán nadar Por lo tanto Si veis gallinas en el mapa de Ancine y Anubis Que sepáis que Se pueden pegar un baño Vale, ahora sí Ahora lo importante Ok Habrá inspección De la bomba En Counter Strike 2 ¿Qué os parece? Ya veréis Como está el típico Toca pelotas Que no planta Porque está inspeccionándola Espero la verdad Que no ocurra eso Pero la inspección Está muy muy top Vamos a hablar Ahora sí que sí Del nuevo sistema De clasificación Del nuevo sistema De rangos Y es que El modo premier Chicos y chicas Tendrá Un sistema De temporadas De hecho Aquí veis En la filtración Que aparece Una tabla de clasificación Con rango Nombre Victorias Porcentaje de victorias Etcétera Etcétera De momento Se ha filtrado Que es por equipos Pero no me sorprendería Chicos y chicas Que también se implementara En solo Q ¿Vale? Se sabe que Cada año Debería tener Dos temporadas Porque la base de datos Aparece Que habrá Una prueba Limitada Que habrá Una temporada A finales De 2023 Primavera De 2024 Y finales De 2024 Por lo tanto Como digo Debería haber Dos temporadas Por año A ambas cositas Aquí tenemos El main menu De este modo premier Donde habrá Una tabla De clasificación Atención Por región Y temporada También aparecerá El porcentaje De win rate De cada mapa De tu equipo Estadísticas Detalladas De cada jugador Del equipo El win rate Global De cada jugador Global Que ahí he flipado Un poquito Y ese look Que tendría Como veis En la imagen ¿Vale? El nuevo sistema De rangos Se llama CS rating ¿Vale? Que es El elo de toda la vida Como sabéis En counter strike Te ponen Serif global Pues detrás De ese rango Hay un número oculto Pero al parecer Chicos y chicas Ahora lo han cambiado Y será Estilo Face Donde habrá Atención Números Del 0 Al 35 Cada vez que incrementes 5 puntos De ese elo Subirás De rango Son 7 Y estos son los colores Común Poco común Raro Mítico Legendario Ancien Y poco usual Estos colores Os resultarán muy familiares Porque son los colores De las cajas Esto como digo Está en la base De datos ¿Qué quiere decir esto? Que será así Pero está sujeto A cambios Pueden recibir Un nombre distinto Se puede Pueden poner ahora De repente 10 rangos Lo que quieran Pero a día de hoy Sería el nuevo Sistema De clasificación Me hace muy feliz Que haya cosas De equipos Que no tengamos que ir A otros programas De terceros Como Faceit Gamer Club Etcétera Y ojalá Hagan lo mismo Para el solo Q Que cada uno No tengamos nuestro elo Porque es un modo De clasificación Mucho, mucho mejor Que el que está actualmente Vale Y por último Y con esto acabamos Modo de entrenamiento Que ya os he comentado Chicos y chicas Habrá un modo De partidas casuales Y también Contrabots Esto que significa Que gente que venga De nuevas a Counter Strike No se meterá En las partidas competitivas De primeras Tendrá que ir mejorando Aparecerán consejitos Que le ayudarán Y así cuando empiece Los modos de Rankeds Pues tendrá Un conocimiento base Luego El sistema de trackeo De ojos Lo han implementado En todos los agentes Por lo tanto Cada vez que hagamos Un movimiento Los ojos irán Acorde a ese movimiento Cosa que me parece Increíble Para que sea más realista Y por último Nuevas imágenes De Santorini Del colega FM pone La verdad Tiene un look Increíble Y me gustaría Jugarlo En cuanto salga Y con esto Acabamos El vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y hayáis disfrutado Y si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!